Yo quiero que el mundo se entere, que nos estamos amando, locamente. Yo quiero que nuestro cariño sea como el desamante, y por las calles de la noche, la vida felicita. Yo quiero que el mundo se entere, que nos sepa quién, quién se entere. Yo quiero que nuestro cariño sea como el desamante, y por las calles de la noche, la vida felicita. Yo quiero que nuestro cariño sea como el desamante, y por las calles de la noche, la vida felicita. Yo quiero que nuestro cariño sea como el desamante, y por las calles de la noche, la vida felicita. Yo quiero que nuestro cariño sea como el desamante, y por las calles de la noche, la vida felicita. Yo quiero que nuestro cariño sea como el desamante, y por las calles de la noche, la vida felicita. Yo quiero que nuestro cariño sea como el desamante, y por las calles de la noche, la vida felicita. Gracias. Gracias.